8 de los 23 fallecidos de pacientes COVID-19 padecían de hipertensión arterial y diabetes, 6 padecían de hipertensión arterial. Ambas enfermedades son de los factores de riesgo más comunes entre los fallecidos. Otro de los factores de riesgo frecuentes es la edad. Por rango tenemos 4 personas de los 25 a los 45 años, 5 a los 45 a los 65, 13 personas de los 65 a los 92 años y uno en investigación. Del total de los fallecidos 18 personas son costarricenses, 4 extranjeros y uno se encuentra en investigación. Esto de los factores de riesgo, que la edad es uno de ellos, nos llama siempre a recordar que todos y todas sean o que tenemos esos factores de riesgo o que tenemos familiares que tienen factores de riesgo, tenemos que ser muy cautelosos y muy disciplinados en proteger a esa población. Recordemos que esa población, en la medida de lo posible, la idea es que no ande exponiéndose en lugares públicos en donde puede haber virus, ayudándole justamente la familia, los amigos a hacer las compras o las diferentes diligencias, todo si se puede hacer en línea, es mejor preferirlo. Recordemos que esas personas, a los empleadores, llamarlos a que por favor, si atienden público, en la medida de lo posible, se les pueda cambiar, si es que es posible, cambiarles ese rol de atención, al menos momentáneamente, mientras pasa la ola más fuerte o si se puede de forma permanente, pues en realidad es lo ideal mientras se mantenga la pandemia. Y siempre, pues que los protocolos para todas las personas, pero siempre buscando proteger mucho a esas personas, sean bien rigurosos en los lugares de trabajo, en las diferentes actividades que tenemos. En realidad esas personas no deberían, y especialmente las personas mayores, no deberían estar saliendo a lugares públicos, sino es un asunto sumamente urgente cuando no hay otra alternativa. Por ello, se hizo un llamado a la población a cuidar a las personas más vulnerables. Así que siempre para recordar que estamos, pues siempre tratando de proteger aún más a esa población, que son los más susceptibles de enfermar gravemente y, lamentablemente, pues también fallecer por un padecimiento asociado al COVID-19. Recordemos que todos estos pacientes, estos 23, ya se está conformando, y para los que vayan a agregarse, lamentablemente, pues sabemos que es una pandemia y que van a haber más decesos. Se está conformando una comisión que va a trabajar en análisis, porque no significa que todos estos, posiblemente la mayoría, sí han sido por una complicación de vida al virus, al SARS-CoV-2, pero no todos han muerto por el mismo virus. Eso justamente la comisión va a encargarse de hacer ese análisis y nos van a dar un estatus conforme vayamos avanzando en la pandemia. No es que tampoco se va a tratar de hacer un análisis cada vez que tenemos un caso, pero sí acumular una cantidad de casos y estar haciendo ese análisis para estar todos enterados de qué es lo que ocurre con estas personas y justamente si son por que el virus les provocó una complicación o si es un asunto simplemente que se encuentra como algún asunto más bien casual, no de causalidad, sino de que sea casualidad que está infectado con el virus. Recordemos que no en todas las personas tampoco, con factores de riesgo, va a haber un cuadro grave, pero las personas con factores de riesgo son las que más pueden enfermar gravemente. A este 6 de julio se registran 245 nuevos casos de COVID-19, para un total de 5.241 confirmados, con un rango de edad de 0 a 96 años. Se tratan de 2.230 mujeres y 3.011 hombres, de los cuales 6.705 son costarricenses y 1.536 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 79 cantones. Se registran 1.766 personas recuperadas en 77 cantones. Hay 88 personas hospitalizadas, 9 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 40 a los 76 años. A pesar de estos datos, el Ministerio de Seguridad Pública registra denuncias por fiestas durante el fin de semana. Bueno, uno creería que con los números que acaba de indicar el Ministro de Salud, hay un mayor nivel de conciencia en los ciudadanos. Pero no, no es así. Lamentablemente seguimos teniendo fines de semana tremendamente movidos, con una inconsciencia de algunos de nuestros ciudadanos respecto a lo que está viviendo el país. Y para darles datos precisos, de entre viernes, sábado y domingo, tuvimos reportes al 911, sistema al cual aprovecho para agradecer por el esfuerzo y el trabajo, el reporte de 1.300 eventos que tienen que ver con escándalos musicales, aglomeraciones de personas, consumo de licor y fiestas. 1.300 eventos que hacen que la movilización de los cuerpos de seguridad tengan que emplearse a fondo para atender todo esto. Las autoridades piden no bajar la guardia.